Caminé con los brazos abiertos Por ayer un cariño, una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me dices? Tan solo mentiras, cansancio, miseria Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi gaja de beso, limosna de todo Es lo que me has dado, como a un ser malvado Como a un criminal Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Como bendición Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres?